y útiles y es cierto es que al final las opciones es un campo que te da yo digo que permite al final porque al final las acciones y los fondos, tú ganas dinero si sube o si baja no tiene más las opciones te da un campo de decir, bueno, neutralizo la cartera ahora voy a ganar si está lateral ahora voy a ganar si sube pero no pasa de este strike es que podríamos estar horas nosotros también decimos una cosa Enrique, que hoy en día los tiempos han cambiado hay mucha información nosotros efectivamente hacemos un curso un curso que pensamos que nuestra metodología, bueno, tú ya la conoces sobre todo empieza mucho sentando las bases porque yo cuando veo charlas de opciones donde empieza, desde explicando que es una opción y en dos horas termina con un Iron Condor digo, o con las griegas digo, esta criatura no se ha podido enterar imposible entonces claro, lo que te estaba diciendo al final la asociación es un instrumento que te da una posibilidad que con la información que hay hoy en día es como si viéramos no sé, como si estas imágenes que vemos de ciclistas de los años 50 corriendo sin pinganillo y tú dices, bueno, pero ¿por qué invertir? claro ¿por qué invertir sin esta posibilidad? es decir, oye si tú, por ejemplo, tienes acciones 100 acciones de Apple y estás preocupado porque a lo mejor dices, oye, pues ha sobrevalorado bueno, pues vende una call es decir te dan tantos juegos que hoy en día a mí me parece sobre todo los inversores profesionales porque el retail yo entiendo que poco a poco es parte de esa educación financiera pero inversores profesionales gestores profesionales que no la usen dentro de su operativa normal me parece de verdad algo algo raro, ¿no? bueno, es que tienes que tener también la humildad la humildad de querer aprender Antonio y eso es muy importante hay muchos gestores muchos gestores que te dicen directamente a mí es que los derivados no, yo es que soy value yo es que no a mí las opciones no me no me sirven o yo y luego realmente cuando rascas un poquillo yo conozco bastantes cuando rascas un poquillo te das cuenta de que es que no tienes ni idea de opciones pero no te lo van a reconocer jamás en la vida no lo van a decir jamás en la vida sin embargo un inversor particular que que se ha empezado a formar que ha empezado a invertir que se ha pegado tres leches que ha seguido aprendiendo que se ha vuelto a pegar otra leche y sigue aprendiendo y sigue aprendiendo y sigue aprendiendo es alguien que sabe que no te sobra ni absolutamente nada de lo que puedas leer y aprender y que todo aporta aunque sea un poquito y yo creo que eso es lo importante no perder nunca el 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 foco de decir oye hay que seguir aprendiendo y esto me puede aportar no sé si alguna vez lo voy a utilizar o no lo voy a utilizar pero esto conviene conocer y conviene saber y cuanto más sepamos mucho mejor es lo que hay un hay uno de los sesgos del behavioral finance que dicen que es la visión estrecha es decir esto como es muy complicado a esto no me sirve no coño dedícale un tiempo estudialo vamos a verlo con detalle y igual luego llegas a la conclusión de que no te sirve pero vamos a estudiarlo con detalle y yo creo que efectivamente a mí cuando alguien que he escuchado y gente bastante importante vamos te estoy hablando de gestores que gestionan fondos con centenares de millones o con miles de millones de euros en los que te dicen no yo es que soy value no yo es que esto y no vendes puts nunca jamás en la vida ni te vendes coles para son cosas que dices bueno pues no evidentemente a una persona a una persona no le puedes sacar las miserias ni le puedes decir ni le puedes juzgar cada uno hace lo que quiere y lo que lo que entiende que es lo mejor pero yo creo yo creo que nunca está de más todo lo que puedas aprender y siempre te va a venir bien fíjate lo que comentas que nosotros tenemos una perspectiva de inversión en valor value y el otro día en una charla de Edgar Che y yo íbamos todavía más de lo que tú estás diciendo es que veníamos a decir que realmente cuando tú comprendes el value parece que las opciones están hechas un producto ad hoc para el value porque es que el inversor en valor dice bueno yo analizo me lo invento Inditex para mí Inditex ahora mismo está cotizando no sé cómo está cotizando ahora mismo 25 me lo invento 25 euros bueno pues puede estar barata pero voy a aplicar el margen de seguridad si baja a 23 compraría ¿por qué esperas a que baje? ve vendiendo puta 23 si no baja vas cobrando pero después se da el caso contrario los value eso estamos acostumbrados a verlo en sus cartas de inversores y demás no yo tengo esta acción y que está cotizando a 30 y le doy un valor objetivo de 50 cuando llegue a 50 ya ha llegado a su valor objetivo y me salgo vende calls es que es un producto y yo por eso también nosotros pasa que claro algunos de los que tú dices son auténticos totens que fíjate que nosotros también en el canal le hemos hecho una crítica sin que sirva que Warren Buffett al final es un ejemplo para todos pero me da la sensación de que muchos de estos inversores utilizan la famosa frase de Warren Buffett del arma de destrucción masiva para decir no, esto como lo dijo Buffett pues ya a ver quién es capaz de llevarle la contraria y se escudan auténticamente en eso es una de las frases más desafortunadas y además más sacadas de contexto porque este hombre no lo dijo con esa intención evidentemente pues tuvo unas pérdidas importantes con un determinado tipo de derivado concreto derivados de CDO etcétera etcétera sí, con CDS y derivados de riesgo de crédito y demás y dijo que eran armas de destrucción masiva bueno pues un comentario grandilocuente de un gran inversor de una persona tan importante pero si lees otras muchas cartas de Brexit Haraway ahí verás la utilización tan importante que hace de los derivados y además lo hace bien o sea que es un tema que no tiene ningún sentido